Con su permiso, Presidenta. Si me pasa la primera diapositiva, por favor. Algo que quisiéramos comentar es, hablamos mucho de qué significa la salud, y la salud significa más allá de nada más tener o no tener enfermedad, porque afecta a distintos aspectos individuales, colectivos y sociales. Cada vez más, después de la pandemia COVID-19, tenemos el concepto de salud mental, emocional, social, que es algo muy importante. La salud es un proceso entonces social, cultural e histórico. Tradicionalmente lo entendemos como tener o no tener enfermedad. Sin embargo, abarca muchos otros conceptos en la calidad de vida de las personas. Los países que tienen un sistema de atención primaria y no nada más enfocado a la atención de la enfermedad en sus fases tardías, generalmente se consideran que tienen mejores sistemas de salud. Por lo tanto, la prevención y la promoción de la salud es un componente muy importante de un plan de gobierno en relación al sistema de salud. La siguiente, por favor. La mejor estrategia para vencer a una enfermedad es precisamente prevenirla. Y de lo que se trata es evitar que las personas se enfermen y que tengan un acceso eficiente a los servicios de salud para todas y todos. Y no esperar a las fases tardías de la enfermedad cuando generalmente acuden, sino que activamente promovamos la prevención y la promoción de la salud. La siguiente, por favor. El trabajo coordinado es muy importante entre distintas entidades. No nada más la Secretaría de Salud, sino el gobierno, economistas, políticos, medios de comunicación, asociaciones civiles, sociólogos. Todo ello trae como consecuencia una atmósfera de cooperación, de calidad entre todos ellos para tratar de procurar una mejor salud en forma integral. Por ejemplo, cuando tenemos diabetes mellitus, no nada más es el endocrinólogo, sino también la nutrióloga, la trabajadora social, el responsable de hacer ejercicio. Entonces, el trabajo coordinado es un aspecto muy importante para avanzar en la salud. La siguiente, por favor. De tal manera que algunas de las metas que tenemos en el sector salud para este plan seccional es priorizar la promoción de la salud y escucharán dentro de unos momentos cómo, por ejemplo, la vacunación es un aspecto muy importante para la prevención. Se trata de aumentar la calidad de la atención médica y reducir los tiempos de espera. Nos acompañan hoy, por ejemplo, la doctora Marta Zapata, coordinadora de los institutos, Patricia Clark, que es la directora, la secretaria del Consejo de Salud General. Queremos fortalecer el bienestar para atender a la población sin seguridad social y queremos garantizar que todas las clínicas y hospitales cuenten con medicamentos, insumos y equipamientos para atender plenamente a la población. Nos acompaña también Armida Zúñiga, la directora de COFEPRIS, la comisionada. Y también se trata de modernizar y de integrar el sector salud para que todas las personas puedan recibir atención en forma oportuna, pero sobre todo en cualquier unidad del sector público. Le pediría entonces, presidente, a continuación a Eduardo Clark que nos desglosara cada uno de estos puntos. Gracias, doctor. Con su permiso, presidenta. Muy buenos días, es un gusto estar aquí con ustedes. Como ya comentaba el doctor Kersenovich, queremos platicarles un poco más a detalle estos cinco puntos estratégicos del plan sectorial del sector salud para esta administración. El primero es priorizar la promoción de la salud, la prevención de las enfermedades y la vacunación a lo largo de la vida. Nuestra prioridad número uno, debe quedar claro, será la promoción de la salud. La mejor manera de garantizar la salud es prevenir la enfermedad y sus complicaciones. Algunas de las metas específicas y acciones que queremos implementar son las siguientes. La reducción del porcentaje de niños y niñas con obesidad infantil, pero por otra parte también las personas adultas que ya tienen una enfermedad crónica que no está diagnosticada, particularmente diabetes, hipertensión en concreto, incrementar el porcentaje de ellas que están diagnosticados. Y de esas que están diagnosticadas, incrementar el porcentaje que efectivamente se encuentran en control rutinario dentro de sus unidades de salud. De igual manera, tenemos como objetivo el fortalecimiento de las coberturas de vacunación universal, tanto en niños como en adultos, y también incrementar el número de mujeres embarazadas que acuden a seguimiento médico rutinariamente durante su embarazo, así como el de sus hijos recién nacidos. La segunda prioridad es incrementar la calidad de la atención médica y disminuir los tiempos de espera en los hospitales y clínicas del sector público. Nosotros consideramos que para dar más y mejor atención tenemos que poner a trabajar al máximo al personal que tenemos, así como a la propia infraestructura que ya tenemos en las clínicas y hospitales de nuestro país. Por eso estamos también presentándoles algunas prioridades, como las unidades médicas de tiempo completo, que involucra abrir las clínicas de salud siete días a la semana para que las personas puedan acudir inclusive el sábado y domingo a atención. También la homologación y la implementación de los protocolos nacionales de atención médica para las enfermedades que más padecen los mexicanos y las mexicanas. Y para incrementar la capacidad de atención en las clínicas, estamos también considerando fortalecer el rol de la enfermería en las clínicas y unidades de salud, de tal manera que podamos dar más atención aún con el mismo personal. Esto lo que esperamos es que impacte en reducir los tiempos de espera para consultas, para estudios y cirugías, junto con otro tipo de iniciativas. Estamos también, y lo presentaremos a detalle próximamente, por iniciar un programa distinto de toma de muestras de laboratorio para que se pueda tomar muestras para distintos estudios en la mayoría de las unidades del país. De igual manera, estamos también formando y contratando personal que opere plenamente cada una de estas unidades médicas, tanto hospitalarias como de nivel de atención primaria. Y uno de los programas estratégicos de toda la administración, que es el programa Casa por Casa, para visitar de manera rutinaria una o dos veces al mes, perdón, una o dos veces cada dos meses a adultos mayores y personas con discapacidad. La tercera prioridad es fortalecer al INSS para que se vuelva efectivamente la institución que atiende con calidad y gratuidad a toda la población sin seguridad social. Estaremos implementando distintas acciones, por ejemplo, médicos y médicas del bienestar, que presentará mi compañero Alejandro Esbarch en unos minutos. Completar el equipamiento de todos los hospitales y clínicas que han sido transferidos ya a esta nueva institución. Implementar tecnología y sistemas en toda la atención para sacarle el mayor provecho y facilitar la relación entre las personas que se atienden en el bienestar y la propia institución. Garantizar la disponibilidad de medicamentos gratuitos, el tema que hablamos el jueves pasado en este mismo espacio. Concluir el rescate de la infraestructura que durante décadas pudo haber estado abandonada durante el periodo neoliberal. Todavía falta poquito por terminar y un programa excelente ha sido La Clínica Es Nuestra, que continuará. Así como continuar con la contratación de personal para operar plenamente todas y cada una de las unidades. Por otra parte, tenemos que garantizar los insumos, que son desde medicamentos, material curativo, pero también el equipamiento para que cada clínica y hospital opere plenamente. Lo que consideramos con planeación, con digitalización, con mejora de procesos, podemos obtener las mejores condiciones para obtener todos estos insumos, darlos de la mejor calidad al mejor precio y que se implementen en todas nuestras unidades de salud. Estamos presentando la semana pasada, estuvimos el modelo de compra y distribución de medicamentos, que esperamos pueda ayudar muchísimo no sólo a conseguir mejores precios, pero que también lo que se consiga sea de la mayor calidad y efectividad para los pacientes. Implementando los módulos de receta electrónica para darle seguimiento a cada una de estas recetas. Un programa que presentaremos a su tiempo de equipamiento, de hospitales y clínicas que ya existen, para no sólo construir nuevas cosas, sino darle capacidad resolutiva a las que ya están. Y el programa de farmacias del bienestar que se anunció en algún momento también será parte de este eje transversal. Y finalmente, el quinto objetivo es modernizar, traer al siglo XXI al sector salud, al Sistema Nacional de Salud Pública e integrar todo el sector, es decir, a las tres instituciones grandes, así como las más pequeñas, reduciendo los desiertos de atención, los lugares donde la gente le queda muy lejos la atención a la salud, y crear un modelo para operar como un sistema unificado, donde las personas puedan acudir a su unidad más cercana sin importar la derechohabiencia, utilizando para todo esto la ciencia y la tecnología. Una de las acciones importantes son la implementación de expediente médico electrónico universal en todo el sector, la construcción de unidades de salud en sólo los lugares donde tengamos muchos desiertos de atención, donde no haya capacidad para llegar, pero al mismo tiempo complementarlos con nuevos modelos de consulta vía celular o consulta remota. También implementar los sistemas de agendar citas y seguimiento a la espera de manera digital. Y dos de los programas más estratégicos. Uno es operar como un sistema unificado de salud sin importar si se cuenta con seguridad social, es decir, que nosotros como sistema público de salud nos pongamos de acuerdo para que cualquier persona que tenga una necesidad pueda acudir a cualquier unidad de salud, independientemente de su derechohabiencia, y sea atendida. Y finalmente también garantizar el derecho al acceso a la salud a través de una credencialización universal de afiliación al Sistema Nacional de Salud para el Bienestar, que ya está en la Constitución. Serían esas algunas de las acciones, no todas, debo de quedar claro eso, pero queríamos darles una visión transversal de lo que buscamos crear en esta administración como las metas del sector salud. Muchísimas gracias. Gracias. Con su permiso, presidenta. Compañeras y compañeros, muy buenos días. Gracias. Y así como se ha comentado, hoy nos corresponde presentar dos de las acciones que la institución, en este caso el Seguro Social, está ya realizando para alcanzar estas metas y objetivos de todo el sector y desde luego del gobierno de México, en este caso en lo que respecta a la mejora de la calidad de la atención, al tema del equipamiento y esto que ya ha comentado el subsecretario Clark, de traer a siglo XXI a los sistemas públicos de salud en nuestro país con el uso de tecnología. Entonces, vamos a empezar con el primero, que es el expediente clínico electrónico. Aquí es importante aclararle a quienes nos ven qué es el expediente clínico electrónico. Cada vez que vamos a un consultorio y nos atiende un médico o una médica, realiza un interrogatorio. Todos aquí, yo creo que en algún momento de nuestras vidas hemos estado en esa situación. El médico o la médica necesita tener acceso inmediato a la historia completa del paciente, necesita conocer sus antecedentes, necesita conocer si ha tenido alergia, si tiene alguna alergia, cuáles son los medicamentos que está tomando o que ha tomado en el pasado, alguna prueba de laboratorio que le hayan realizado, si le hicieron en algún momento una cirugía, si tuvo un ingreso hospitalario y qué ocurrió en ese ingreso hospitalario, si tuvo que llegar a urgencias en algún momento. Esto cambia radicalmente la posibilidad en términos de la calidad y el seguimiento de la atención. ¿Por qué es tan importante para las instituciones que prestamos atención médica contar con un expediente clínico electrónico? Mejora desde luego la atención, permite un acceso mucho más rápido y completo al historial médico y eso permite diagnósticos mucho más precisos y tratamientos mejor informados. Reduce errores que la parte manual muchas veces puede traer consigo, registros en papel que a veces son ilegibles o la pérdida de datos o la clásica pérdida de un expediente que entonces se tiene que volver a construir. Además, permite dar continuidad a la atención, es decir, una persona no va a acudir siempre al mismo lugar, a una unidad de medicina familiar, por ejemplo, en el IMSS. Es probable que necesite una consulta de especialidad en el segundo nivel de atención o en el tercer nivel de atención en alguno de los centros médicos nacionales. Para eso el expediente debe de viajar con la persona y no quedarse físicamente en la unidad en donde se originó. Pero además optimiza recursos y es una herramienta extraordinaria para todo el sector, sobre todo para la Secretaría de Salud, para el monitoreo y análisis de los datos de salud pública. En ese sentido, esto es el cambio de los últimos años y la construcción que se está haciendo, el expediente clínico electrónico en el IMSS. Antes era, como lo tenemos aquí del lado izquierdo, era un expediente no estandarizado, había muchos aplicativos, pero en su mayoría eran manuales. Además, la información del expediente no podía viajar, no se podía compartir entre diferentes unidades. Si una persona se mudaba y se adscribía a una nueva unidad de medicina familiar, tenía que volver a construirse su expediente. Incluso en la misma ciudad, en una unidad diferente no podía viajar. Hoy el expediente clínico electrónico del IMSS es un sistema integral que almacena y gestiona toda la información clínica de manera segura, de manera organizada, de los últimos siete años de la historia médica de las pacientes o los pacientes derechohabientes del IMSS. Con este expediente hoy los médicos y las médicas pueden consultar las notas médicas registradas, ustedes lo han visto, los médicos van haciendo notas, pero las van haciendo en su computadora. Ahí puede consultar todas las notas que el propio médico o médica hizo, pero también si alguien más las realizó, también si hubo consultas en el segundo o en el tercer nivel de atención, los procedimientos quirúrgicos que se le han aplicado al paciente, los procedimientos aplicados durante su instancia hospitalaria, la evolución en urgencias y además los resultados del laboratorio y las recetas emitidas a lo largo del tiempo, así como las incapacidades. Ahora, en la siguiente podemos ver cómo vamos en este sentido, ya no es sólo un plan, sino un proyecto que ha ocurrido en los últimos años. Hoy el IMSS tiene 53.7 millones de expedientes electrónicos, de 53.7 millones de derechohabientes del Seguro Social. Esto nos ubica como el segundo expediente clínico electrónico más grande del mundo y es explicable porque somos un sistema público que atiende, en este caso, a las personas con seguridad social. En el registro se cuenta ya con 722 millones de notas médicas, se han registrado mil 796 millones de recetas, mil 186 millones de estudios de laboratorio, 2.6 millones de ingresos hospitalarios, 7.8 millones de ingresos a urgencias y 68.9 millones de incapacidades. Con todo eso es que se construyen todos los expedientes de estas 53 millones de personas. Ahí tenemos algunos de los otros países que tienen una aplicación masiva, pero con una gran diferencia para nosotros y eso es parte de este segundo piso de la Cuarta Transformación, que este expediente originado en el IMSS sea el origen para que se construya el expediente clínico de toda la población. Ya estamos trabajando con la Agencia de Transformación Digital para que este, que es un desarrollo propio, no es una licencia de un proveedor privado, sino un desarrollo propio del seguro, pueda transferirse. Y entonces una persona que deja de tener seguridad social y empieza a cotizar en el Issste, por ejemplo, ese expediente inmediatamente en el Issste lo puedan consultar. O mejor aún, en el caso del IMSS-Bienestar, las personas a lo largo de su vida entran y salen a la seguridad social y en ese sentido cambian de prestador de servicios de atención médica. Con el expediente clínico electrónico ya no sólo del IMSS, sino universal, lograremos que en todos los lugares, en todos los consultorios se pueda acceder a él sin importar la derechohabiencia de la persona o el lugar en donde se está atendiendo. Entonces, era una primera parte de lo que queríamos presentar. Y el otro tema, que es un poco más breve, pero también impacta en una de las acciones que tiene que ver con el equipamiento. Durante el gobierno del presidente Andrés Manuel López Obrador, sobre todo en la etapa de COVID, hubo una indicación de mejorar y de equipar las instalaciones del IMSS, los hospitales y los centros de salud. Antes se hacía agregando las necesidades de cada uno de los hospitales y de cada una de las unidades de medicina familiar. Ahora lo que hicimos a partir de 2029 fue un diagnóstico territorial de campo que nos permitía ver en dónde necesitábamos, si era más urgente, que si hiciera la sustitución de algún equipo que ya estaba obsoleto. También lo utilizamos para trabajos de conservación y mantenimiento, pero en este caso sólo de equipamiento se invirtieron en el gobierno pasado 25 mil millones de pesos. Como podemos ver, fue un incremento muy importante con respecto a los años anteriores, del periodo neoliberal, en donde se dejaba de invertir en el IMSS, siempre procurando la contratación de servicios privados y cada vez más esta privatización silenciosa. No sirven los rayos X, pues que haga alguien más los rayos X afuera de la institución. Había que regresar esto y así lo hicimos. Y esta es la inversión del 19 al 2023, porque todavía no estamos contando lo que está ocurriendo este año. Una inversión para 2024 de cinco mil 68 millones de pesos en la adquisición de seis mil 416, ahí está en mal ese signo de pesos, son seis mil 416 diferentes equipos médicos. Por último, en la siguiente, sólo para decirlo, hay equipos que muchas veces no se ven, no se inauguran, pero que son fundamentales para la atención. Esta es la distribución que tenemos, son 517 unidades que están recibiendo equipamiento ya desde el último trimestre de este año, los 165 hospitales, es decir, prácticamente todos los hospitales del IMSS y 252 OMF. Pero lo hicimos también en programas concentrados y centralizados. La siguiente, para que todos los equipos que se necesitaban ocurrieran en licitaciones públicas de manera central y adquiriéramos mejores equipos con mejor precio. Y ahí están algunos de los ejemplos, estos 455 electrocauterios, que son fundamentales para todos los quirófanos, las máquinas de anestesia, 381 que compramos, 343 monitores de signos vitales, 320 cunas de calor radiante, 277 ultrasonidos, ginecobstétricos, 277 lámparas quirúrgicas que hacían falta sustituir, 270 incubadoras para recién nacidos, 264 mesas de cirugía, además de equipos más grandes, entre angiógrafos, rayos X, laboratorios especializados para algunos centros médicos nacionales. Entonces, es lo que queríamos presentar el día de hoy sobre estas acciones que ya impactan de manera directa las metas de todo el sector. Muchas gracias, presidente. Muy buenos días, presidenta, señor secretario, compañeras y compañeros. Presentaremos hoy Médicas y Médicos del Bienestar, la iniciativa del IMSS-Bienestar, a través de la cual lograremos consolidar la red de servicios públicos de salud más grande del mundo. Con la mística que inspira Médicas y Médicos del Bienestar, reforzamos el compromiso de garantizar que ninguna persona en nuestro país quede sin acceso a servicios públicos de salud de forma oportuna y, por supuesto, de forma digna. Siguiente, por favor. Médicas y Médicos del Bienestar será un grupo de trabajo colectivo colaborativo que atienda la salud de las personas que más lo necesitan, en especial en aquellas situaciones en las cuales las personas no cuentan con seguridad social, con un enfoque de derechos humanos, con un enfoque de alta justicia social y con altos estándares de calidad y de calidez en la atención médica. Este programa tiene como propósito reclutar equipos multidisciplinarios que puedan responder a las necesidades de atención de la población, garantizando atención resolutiva y oportuna, especialmente en zonas de alta demanda y de difícil acceso. Siguiente, por favor. Nuestro primer objetivo es avanzar en la equidad en salud. Por ello, aseguraremos la conformación de equipos clínico-quirúrgicos, denominados equipos clínico-quirúrgicos del bienestar, en los 282 hospitales ubicados en las zonas rurales, vulnerables o remotas de nuestro país. Para optimizar el funcionamiento de estas unidades, se va a garantizar una atención continua y disponible las 24 horas del día y los 365 días del año. Asimismo, médicas y médicos del bienestar incentiva el desarrollo profesional, laboral y sobre todo humano de las personas dedicadas a la salud. Las médicas y médicos del bienestar que se sumen a este equipo recibirán una remuneración económica efectiva que va de los 50 a los 55 mil pesos mensuales, además de un contrato base federal por dos años, apoyo en transporte, hospedaje y alimentación, así como la posibilidad de adquirir sin costo una maestría en su área de expertiz. A continuación, presentaremos un video sobre la iniciativa. Por favor. Juntos construiremos la red de servicios públicos de salud más grande del mundo. Profesionales de la salud comprometidos con el bienestar de la población, con una visión humanista, con justicia social y con altos estándares de calidad y calidez en la atención médica. Juntos construiremos... Médicas y médicos del bienestar. La fuerza médica del INSS Bienestar que garantizará la continuidad de la atención de todas las personas sin seguridad social en todos los lugares. Médicas y médicos del bienestar reúne un gran equipo de personas profesionales dedicadas a la promoción, prevención, atención y administración de los servicios públicos de salud en México. En todo el territorio existirá un equipo de trabajo colectivo y colaborativo, cuya misión es entender y atender las diferentes formas de sanar en comunidad. En médicas y médicos del bienestar encontrarás una oportunidad de vida con estabilidad laboral, un contrato base federal, remuneración competitiva más bono económico, hospedaje incluido, desarrollo de competencias y ampliarás tu experiencia profesional con opción a realizar una maestría gratuita en tu ámbito de desarrollo. Recibe las convocatorias para ser parte de la red de servicios públicos de salud más grande del mundo. Regístrate en médicasymedicosdelbienestar.imssienestar.gov.mx En una parte del país, en algún sitio, alguien te necesita. Gobierno de México, segundo piso de la cuarta transformación. Muchas gracias. Invitamos a todos los profesionales de la salud interesados en formar parte de la red de servicios públicos de salud más grande del mundo a registrarse en médicasymedicosdelbienestar.imssbienestar.gov.mx. Muchas gracias. Muy buenos días, presidenta, buenos días, compañeros y compañeros de amigos de los medios de comunicación. En el caso del Issste, evidentemente vamos a seguir todos los lineamientos del plan de salud que se está presentando para todo el sector con especial acento en todos los temas que tienen que ver con la prevención de las enfermedades, para fortalecer sobre todo esta parte que es fundamental para evitar el desarrollo de enfermedades. Adelante, por favor. Ahora bien, tenemos algunas prioridades específicas del Issste. Una de ellas tiene que ver con la disminución de los tiempos de espera de los derechohabientes para ser atendidos en las unidades médicas y en este caso también el aumento en las cirugías, en el número de cirugías que se realicen en nuestras unidades médicas, junto con la mejora constante, continua de la calidez en el trato a los derechohabientes. Este es un tema que nos interesa mucho ir profundizando y desarrollando. En segundo lugar, hay un tema fundamental en el Issste, que es la homologación en el salario del personal del Issste con el IMSS. El IMSS tiene salarios más altos que el Issste y vamos a buscar que a lo largo del sexenio, de forma gradual y paulatina, se vayan nivelando los salarios del Issste con el IMSS hasta lograr su homologación. Al mismo tiempo, también en el caso del personal, tenemos la necesidad de ampliar el personal, especialmente el personal médico del Issste. Vamos a estar trabajando también en este sentido a lo largo de la administración. Un tercer elemento que es fundamental para el Issste es fortalecer los vínculos con el IMSS y con el IMSS-Bienestar. Eso nos permitiría el intercambio de información, pero también el uso de instalaciones, de tal forma que se puedan combatir fenómenos como la subrogación de servicios privados y, en cambio, podamos aprovechar al máximo los servicios que ofrecen las diversas instituciones públicas de salud. Asimismo, vamos a continuar con el proceso de nacionalización paulatina de los servicios del Issste. Ya se ha trabajado en este sentido desde la administración pasada y vamos a seguir fortaleciendo la nacionalización de diversos servicios. Hemos estado trabajando con la nacionalización de los servicios de hemodinamia y de anestesia. Hay otros servicios que se irán nacionalizando a lo largo del sexenio, de tal forma que los servicios que brinde el Issste sean servicios públicos y no sea simplemente un intermediario la institución con servicios privados. Finalmente, diría que también vamos a trabajar para agregar al Issste este gran programa que es La Clínica es Nuestra, que nos permitirá fortalecer nuestras instalaciones con participación social y ciudadana. Muchas gracias, presidenta. Bonito día. Buenos días, presidenta. Queremos compartirle a la población que la campaña de vacunación para la temporada invernal 2024-2025 se lleva a cabo desde el 15 de octubre del 24 al 28 de marzo del 2025 para prevenir las enfermedades respiratorias graves relacionadas con la influenza y COVID-19. Nos anticipamos a la llegada del invierno y proseguimos durante el transcurso del mismo a fin de brindar opciones de cobertura y protección a las personas con más riesgo de presentar complicaciones que conduzcan a la hospitalización. Por lo cual, estamos invitando a vacunarse contra el COVID-19 a personas, ahí tienen en la diapositiva, personas que no han recibido ninguna dosis de vacuna contra coronavirus a partir de los cinco años de edad cumplidos, con al menos uno de los siguientes comorbilidades. Las enfermedades, diabetes no controlada, obesidad mórbida, enfermedad pulmonar crónica, incluyendo asma, enfermedad cardiovascular, incluida la hipertensión arterial, insuficiencia renal crónica, inmunodepresión adquirida por enfermedad o por tratamiento, cáncer y personas que viven con VIH y SIDA, así como mujeres embarazadas, sin importar el trimestre en que se encuentren, personas de 60 años y más al personal de salud y personas de cinco a 59 años con comorbilidades, como había comentado. Por su parte, la vacuna contra la influenza la recomendamos, me da la siguiente, a niñas y niños de seis a 59 meses, población de 60 y más, personas embarazadas, personal de salud y personas de 50 a 59 años con las mismas comorbilidades que ya comenté para la vacuna de COVID-19. Les voy a, les vamos a invitar a que vean un video breve de la campaña que estamos haciendo para esta, para la vacunación. Aquí va mi superpoder, mi superpoder, y el mío, y el de mi hermanito. Protejámonos todas y todos de enfermedades en la temporada invernal. Con el superpoder de las vacunas, contra la influenza y el COVID-19. La vacunación salva vidas. Para el COVID-19. A partir de los cinco años. Y para la influenza, adultos desde 60 años. Y niños y niños de seis a 59 meses. Vine a cualquier unidad de salud o sendo hospitalario y aplica a las juntas. Aprovecho la ocasión para agradecer y conocer al personal de salud, especialmente al equipo de enfermería, quienes año con año participan con entrega y dedicación en estas campañas de inmunización. Hoy vamos a invitar a la presidenta de nuestro país a que se vacune. Entonces, por ahí le tenemos una sorpresa. No se había dado cuenta, pero entonces… Me va a regañar después. Terminando la conferencia nos vacunamos de influenza, que no me he vacunado. Aquí, aquí lo vamos a hacer en la conferencia, pero terminando las preguntas. Adelante.